Ahora sí, ejercicios espirituales. Nosotros vinimos al gym del alma el día de hoy. Ya los quiero ver sudando. Su alma va a salir sudadísima después de esta charla, espero. Porque me invitaron a responder ciertas preguntas. Ahí les van. ¿Cuál es el significado de la Sagrada Eucaristía? ¿A dónde va la Iglesia? ¿Quiénes se salvarán? ¿Cómo viviremos nuestra fe el día de mañana? ¿Estamos preparados? ¿Cómo qué? Está muy cañón. Son preguntas bastante fuertes y que gracias al cielo no tengo que yo como estar sacando el hilo negro. Esas respuestas ya existían hace mucho tiempo, desde antes de que yo naciera ya existían. Pero son, si se dan cuenta, preguntas muy trascendentales y que tocan temas, o sea, Sagrada Eucaristía, el futuro de la Iglesia, ¿cómo vamos a vivir nuestra fe el día de mañana? Entonces voy a empezar con una pregunta muy interesante. Y aquí es donde voy a empezar a preguntarles a ustedes si siguen vivos, racita. ¿Quiénes se salvarán? ¿Quiénes se salvarán? Nosotros sabemos que hay bien y hay mal, ¿no? Hay una fuerza dadura de vida, una fuerza que es Dios y que es el ejército bello, ¿no? El ejército angélico. Y también sabemos que hay una contratesis. O sea, hay una contratesis. Hay alguien que dijo no serviré y pues es todo lo contrario, ¿no? Entonces, por eso sabemos que algunos van a quedarse con Dios y algunos que no. Pero ¿por qué? Porque estamos seguros de que hay gente que no se va a salvar. ¿De dónde viene esto? ¿Alguien de ustedes sabe que quiera levantar la mano y ser valiente y decir, yo pienso que es por esto? Si no, voy a designar al valiente. Entonces, al éxito, ¿tú sabes por qué? No sé, yo creo que a mí se me vienen muchos distintos versículos de la Biblia en los que se mencionan como toda esta división entre pues aquellas personas que de cierta forma vivieron de manera o siguiendo las enseñanzas del Evangelio y aquellas que no lo vivieron. Pero me resuena mucho también como este buscar la trascendencia y que no quedarse nada más en, o sea, o me resuena mucho el hacer las cosas por Cristo y para Cristo comparado con alguien que usualmente, o que el pecado es esta división que nos aleja de esa relación con Dios. Entonces, que termina haciendo aquellas cosas que terminan alejándonos y nos rompen en esa relación con Dios. Entonces, me imagino como, más allá de los versículos bíblicos, que sí me recuerda lo de los cabritos y corderos y todo esto, también me recuerda mucho a aquellas personas que buscan continuar esta relación con Dios a pesar de caer en pecado y aquellas que se caen en esta ruptura y no buscan reconciliar esa separación que se vivió o que se realizó a través del pecado. Va, perfecto. Muchas gracias, el éxito. Ahora este micrófono, si lo quiero pasar a alguien que me quiera contestar, ¿qué entienden ustedes por pecado? ¿Qué es el pecado? Marcelo, gracias. Para mí, el pecado es todo aquello que te aleja de Dios. Amén. Bastante sencillo, pero son esas cosas que, pues sí, que nos mantienen, que nos terminan alejando de esa relación con Dios, ¿verdad? Y voy a ver, ¿qué es Dios? ¿Dios es? Pues para mí Dios es, muy buena pregunta, pero, pues Dios es amor. Para mí Dios, sí, Dios es amor. Dios es amor. Entonces, ¿qué cosas me van a alejar de Dios? Todo lo que no sea amor. Entonces, el pecado es toda falta de amor. El pecado es toda falta de amor. En palabras bien sencillas. Muchas gracias, Marcelo, lo leíste en el clavo. Entonces, Dios es amor y el pecado es toda falta de amor. Pero si Dios es amor, ¿por qué unos no vamos a salvarnos? O sea, si es todo poderoso, si es todo bueno, ¿por qué hay gente que no se va a salvar? Interesante pregunta, ¿no? Acá, Andrea, Villarreal. Me gustaría preguntarte a ti. Sí, 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 sí. ¿Por qué no todos nos vamos a salvar si Dios es todo bueno? Porque al fin y al cabo, pues, nos da la libertad de escoger el camino del amor y el camino de, pues, el pecado. Entonces, las personas que escogen el camino del amor son las personas que van a él. Amén, excelente. Parece que, no, manches, no manches, muy bien. Entonces, sí, libertad, libertad. Es un concepto que nos encanta. La libertad es tan sagrada que incluso Dios no se mete con ella. Y es más, Dios nos la regala desde el principio. Entonces, ¿quiénes se van a salvar? Aquellas personas que deciden con su libertad estar en el amor, permanecer en el amor. Hay una, igual, les quiero leer algo que no vino de mí, pero que se me hace bastante acertado como para cerrar esta pregunta. Dios no impone a nadie su salvación, sino que acepta la libre opción humana. Padre, un creador que afirma la libertad incluso cuando ella lo rechaza. Por eso, la voluntad salvífica universal de Dios no supone que todos los hombres lleguen realmente a salvarse. Existe la capacidad del rechazo. Si yo no quise estar con Jesús en esta vida terrenal, ¿por qué voy a querer estar con Jesús en la vida eterna? Pues no tiene sentido, ¿no? Muy bien. Y ahora, ¿cómo viviremos nuestra fe el día de mañana? ¿Estamos preparados? ¿A dónde va la iglesia? ¡Jala! Parece que se necesita tener como un sentido profético para poder contestar estas preguntas. Y lo chido, lo bueno es que el cardenal Ratzinger era un profeta y escribió varias cosas que eran muy proféticas y, en mi opinión, muy humilde y bastante acertadas. Y ahí les va esto, que a mí me cayó como vas de agua fría, y eso no significa que deje de ser menos verdad. La iglesia católica sobrevivirá a pesar de los hombres y las mujeres. A pesar de los hombres y las mujeres. No necesariamente gracias a ellos. Y aún así, todavía nos queda trabajo por hacer. Debemos rezar y cultivar el autosacrificio, la generosidad, la lealtad, la devoción sacramental y una vida centrada en Cristo. La iglesia no se va a sobrevivirá a pesar de los hombres y las mujeres y no necesariamente gracias a ellos. ¡Chale! Y está muy interesante, ¿no? Porque nosotros creemos en una iglesia que es una, santa, católica, apostólica. Todos se lo sabían por el credo muy bien. Entonces, la parte que más me gusta y que apela mucho como a esta última cosa es que es santa. Y así como Cristo quiso que fuera apostólica y que no naciéramos con un chip integrado de ya saber todos los evangelios y saber que yo soy de Dios y Dios es para mí, así también quiso que su iglesia se perpetrara de hombre en hombre, ¿no? De palabra en palabra. No nos necesita, pero quiere necesitarnos. Y muy interesante eso, ¿no? Pero Andrea, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago para no ser ese hombre de a pesar de mí la iglesia se salvará? Si no, con mi ayuda la iglesia se salvará. Pues va, hay una cosa que esto ya se me ocurrió un poquito a mí en mi pequeña experiencia de misionera. Hay una cosa que se llama el discipulado. Y sí, hay algunas como que caritas que veo que están sonriendo. Bueno, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Por ahí hay una mujer muy bella que se llama Dulce. Dulce, ¿me quieres contestar esta pregunta? ¿Qué es un discípulo? Por favor. Un discípulo, a lo que yo siento, es una persona que decide seguir a Jesús, pero sobre todo, o sea, no nada más elegirla y seguirla, sino vivir como él viviría, vivir y actuar como él actuaría. Perfecto. Una persona que sigue. Hay una diferencia, discípulo, en griego, que es la palabra que se utiliza en la Biblia para llamar a los discípulos, es macetes, macetes, que significa aprendiz, aprendiz. Pero cuando nosotros estamos en un oramiento universitario como este, me dices, pues Andrea, yo soy aprendiz de mi maestro de costos para la toma de decisiones y no por eso soy su discípula, ¿no? No, no, es que claro, o sea, hay una... una clave de diferencia entre un aprendiz común y corriente y un discípulo. ¿Cuál es la diferencia? Que a tu maestro de costos le vas a poner toda tu atención, en el mejor de los casos, por una hora y media. Si es una clase de tres horas seguidas, ánimo, tres horas. ¿Verdad? Ahí llorando la gente. Y ya, se acaban las tres horas y tú cumpliste con tu responsabilidad y él cumplió con la suya y ya cada quien para su lado. Y si a él le gusta ver, no sé, una telenovela de Televisa padrísimo, no significa que te tenga que gustar. Y si a él se viste en pantalones khaki de tres cuartos, no significa que tú te lo tengas que poner, ¿no? Pero el discipulado, el discipulado bíblico, el discipulado cristiano, es seguir a un rabí, ¿no? Que un rabí se preparaba toda su vida, así toda su vida, para que al final, cuando él tenía aprendices, fuera un maestro de vida, de vida. Es decir, que la gente que quería aprender y quería, sí, seguir su testimonio, se quedaba a dormir con esa persona y vivía en la misma casa y se despertaba a la misma hora y hacía las oraciones de la mañana con ellos y se ponían sus chanclitas, iban juntos a los debates con los demás rabinos y después comía con él, ¿saben? todo el día y luego al día siguiente lo mismo y lo mismo, mucho tiempo hasta aprender todo, ¿no? Y eso es lo que se nos está como que poniendo en opción Jesús. Disipular, más bien ser discípulo de Cristo. Y eso es seguirlo. Y me da mucha alegría que justo este párrafo que les acabo de leer dice, debemos rezar y cultivar el autosacrificio, la generosidad, la lealtad, la devoción sacramental y una vida centrada en Cristo. Entonces les voy a volver a repetir las preguntas del principio. ¿A dónde va la iglesia? ¿Quiénes se salvarán? ¿Cómo viviremos nuestra fe el día de mañana? ¿Estamos preparados? ¿Cómo responder esta pregunta? Es bien fácil. Y esto aplica para todas sus preguntas de examen. Si se las ponen bien ya no depende de mí, pero ¿cuál es la respuesta? Jesús. La sé de Cristo. Sí, en sus exámenes múltiples, la sé de raza, la sé. No sé qué, todos reprobados. Pero sí, la respuesta en este caso es Cristo, ¿no? La razón de ser del Hijo, tal cual, era justo encarnarse. Porque, y esto me encanta, ¿no? Nosotros tenemos esta necesidad de ir ascendiendo en nuestra vida, ¿no? Como que empezamos en un punto así, como que aquí, y el éxito para nosotros es ascender. Pero el éxito de Cristo fue que Él ya estaba acá y descendió. Y esa era su misión, hacerse como nosotras, para enseñarnos y para darnos la oportunidad de ser sus discípulos. Y Andrea, ¿cómo le voy a hacer para ser un discípulo? Les vengo a manejar... ¿Quién tiene por ahí su Biblia? ¡Emilio! Ya te vi, excelente. Muy bien. ¿Nos podías quedar volcán con el micrófono peludo? Ok. Entonces, ya Jesús había acampado tres años con sus apóstoles, sus doce mejores amigos, y les habían dado la gran encomienda, hagan discípulos míos a todas las naciones, bauticenlos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y enseñenles a hacer lo que les he encomendado, y sepan que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, en Hechos 2.42 me encanta que tenemos este libro, porque no nada más se queda ahí de que, bueno, y Jesús se fue al cielo, de regreso el Padre, y pues quién sabe qué pasó. Con este libro sabemos qué pasó. Y la iglesia primitiva, en Hechos 2.42, nos enseña cómo ellos, después de que Cristo regresa al cielo, siguieron con Jesús, discipulándolos, haciendo sus discípulos. Va, Hechos 2.42, Emilio, ¿qué dice? Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Muy bien. Ok, cuatro cosas, ¿verdad? Cuatro cosas. ¿Cuál fue la primera, Emilio? ¿Otra vez? Para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Enseñanza de los apóstoles. ¿Qué más? Participar en la vida común. Participar en la vida común. En la fracción del pan. Fracción del pan. Y en las oraciones. Y oraciones. Muy bien. Gracias, Emilio. Cuatro cositas bien básicas que la iglesia primitiva realizaba para seguir en Cristo, para permanecer en el amor. Y eso, me encanta porque yo no me voy a tener que inventar esta respuesta. Ya la tenemos aquí en la Biblia, desde hace mucho tiempo. Andrea, ¿cómo le hago y cómo le va a hacer la iglesia al mañana? ¿Y cómo nos vamos a salvar como iglesia? Con estas cuatro cosas. Con estas cuatro cosas. Así de simple y así de complicado. Muy bien. Entonces, empecemos con la enseñanza de la iglesia. Las enseñanzas de los apóstoles. Como les decía, Cristo quiso, deseó que la iglesia, su iglesia, fuera apostólica. Que se pasara de generación en generación a través del testimonio y de la viva palabra. Entonces, las enseñanzas de los apóstoles. Hoy, ¿cómo se ven? ¿Quién nos enseña las enseñanzas de los apóstoles? Pregunta así como abierta. ¿Quién quiere levantar la mano? ¿Ángel? Pues creo que como tal, los sacerdotes, pero también creo que los laicos. Pues creo que la iglesia como tal. O sea, la misma iglesia. Ok. La iglesia como tal, los sacerdotes. Le diste en el clavo. ¿A quién le dejó su iglesia a Cristo? Pedro. A Pedro. ¿Y cuál es la figura de Pedro actualmente? El Papa. El Papa. ¿Y a quién les invitó en la última cena? A los apóstoles. A los apóstoles. Y luego les dijo a ellos, vayan, ¿no? Y después hicieron que sí la iglesia de Antioquía y que sí la iglesia de Siria y que sí la iglesia de España y demás, ¿no? Y por eso tenemos la iglesia hoy en Monterrey, en la UDEM, ¿no? Muy bien. Entonces, justo, muchas gracias, Ángel. Justamente las enseñanzas de los apóstoles, el día de hoy, así moderno, las podemos obtener a través de el Papa, el Santo Padre, el Papa Francisco. ¡Felices 10 años si me estás viendo! También la podemos conocer a través del Magisterio, que es como todo este grupo de personas que se dedican justamente a transmitirnos esa enseñanza de la iglesia, a través del Catecismo de la Iglesia Católica, a través de todas estas encíclicas, todos estos documentos, que algún grupo de personas muy preparadas que literalmente a eso se dedican, están reconectando toda la enseñanza de la iglesia de muchos, muchos años, miles de años, para dejártela así como literalmente masticadita para que nada más te la comas, ¿no? Entonces, las enseñanzas de los apóstoles es la primera. Ahora, después dijimos que es la vida en comunidad, ¿no? A mí me gusta llamar esta vida en comunidad como las amistades auténticas. Vida en comunidad. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos una comunidad? ¿Por qué no yo solito contra el mundo? ¿Alguien que tenga alguna idea de por qué? ¿Por qué una de esas cuatro cosas de la iglesia primitiva, por qué era la vida en comunidad? Porque, según yo, o sea, no se puede estar solo. O sea, tienes que tener a un acompañante para poder crecer con él. ¡Va, va, va! No se puede estar solo. Me encanta. Muchas gracias, Andrea. En todas tus clases sociales, así, en todas, 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 siempre va a haber... En la primera clase, te presentan así como el sílabos de la clase, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Y qué es lo que te dice la maestra? El hombre es un ser social por naturaleza. Todo el mundo sabemos eso. Y sí, necesariamente, tuviste que tener la ayuda de una persona que vino antes que tú para, literalmente, crecer y desarrollarte. Y después, cuando estás en la adolescencia, una de las más crisis, más existenciales es quiero pertenecer, ¿no? Necesito pertenecer porque si no, pues sí, te contaré mi adolescencia después. Después, pues justo buscamos hacer nido, ¿no? Buscamos hacer hogar. Y hacer hogar es con otra persona, el 99% de los casos, ¿no? Incluso las vocaciones religiosas y consagradas, pues son en comunidad. Y listo, ¿no? Entonces tenemos esta necesidad de trascender y que muchas veces se trasciende por la maternidad y paternidad física y también por la maternidad y paternidad espiritual. Pero incluso Cristo, la vida de Cristo, nos da como una luz bastante clara, ¿no? ¿Cómo pasó su ministerio público? Siempre con 12 personas. Y yo creo que era muy probablemente más fácil que Jesús solito hiciera las cosas porque los apóstoles no necesariamente eran todos perfectos, ¿no? Y no necesariamente, o sea, yo creo que sí se peleaban a veces, ¿no? Pero así lo quiso. Y es que sí, o sea, ahorita les voy a hacer ciertas preguntas, pero de primera instancia sabemos, yo creo que nos pasó a algunos en la pandemia, que aislados, hay mucha, mucha tentación de simplemente no perseverar, ¿no? Y cuando tienes un amigo, Cristo los mandó de dos en dos. Y cuando tienes un amigo, tienes mínimo alguien con quien rebotar esa, sí, como esa crisis, ¿no? O esa falta de fe. Y pues ahí se van ayudándonos con los otros. Y después siguen los, la partición del pan, ¿no? Era la fracción del pan. Y con esto podemos entender qué cosa. ¿Qué es la fracción del pan en el mundo moderno? ¿Alguien que me pueda decir? Así como, rapidito. ¿Andrea? Sacramentos. Los sacramentos, la fracción del pan son los sacramentos. Que los sacramentos, también nos podemos aventar una, solo una charla de unos ejercicios espirituales, solo de los sacramentos, ¿no? Pero para hacerse bien, bien concisos y con un lenguaje bastante, bastante como, igual moderno o como rapidito. Los sacramentos son la puerta abierta que Cristo nos dejó para recibir su gracia santificante. Su gracia santificante, ¿no? Un medio así como muy directo de su gracia. Aquí, físico. Entonces, la partición del pan, la fracción del pan, claramente la eucaristía, a eso nos referimos con el pan, claramente empezó con la iglesia primitiva muy distinto a como lo tenemos ahora, ¿no? Pero la esencia es la misma, la esencia es la misma, la fórmula es la misma desde el principio. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Me gustaría leerles un poquito de la Sagrada Escritura, porque es mucho más verdad que lo que yo les pueda decir. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta sangre es derramada por vosotros y por todos. Dios nos quiere salvar a todos. No solo murió por una parte de la humanidad. Solo los judíos pueden tener la eucaristía, ¿no? No, por todos. Y después, que esta es la cita de como, y en teoría así se llama el tema de hoy, es, Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? Por eso es como, la respuesta es el discipulado. Porque, ¿a quién vamos a ir? Pues a ti. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siguiendote, imitándote, ¿no? La Sagrada Escritura dice esto, este es el contexto. Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les respondió. ¿No los he elegido yo a ustedes, los doce? Esto fue después, es Juan 6, 68, me parece. Esto fue después de que Cristo les preguntara, dio el sermón del pan de vida eterna. Y la gente que lo está escuchando es como, ¿cómo voy a beber tu sangre y comer tu cuerpo? Escándalo total, para el judío la sangre era como una sustancia que, no, impura, impura. Y después que este hombre me esté diciendo que yo voy a cometer canibalismo, ni siquiera como cerdo, ¿cómo voy a comer hombre, no? Era un escándalo para las personas que lo están escuchando, definitivamente era una enseñanza difícil de recibir. Sin embargo, Jesús les insistía, o sea, te lo estoy diciendo, el que no coma mi cuerpo y beba mi sangre no tendrá vida eterna. Y después mucha gente se fue, mucha gente se fue porque Jesús estaba firme. Lo que les estoy diciendo es verdad. Y ahora sí que mis palabras y la que soporte, o sea, casi, casi, ¿no? Y después, voltea con sus amigos, imagínense que le está dando así como el sermón a toda esta gente. Algunos empiezan a ir, voltea con sus amigos más cercanos y les dice, ¿ustedes también se van a ir? Se los dijo, o sea, pongo mi vida en estas palabras. ¿Ustedes también se van a ir? Y les va a responder esto. Excelente respuesta. No sé quién, no sé si fue algún Pedro, creo que sí fue Pedro el que le dijo. ¿A quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna y tú eres el santo de Dios? Y de la misma manera nos dice, oye a nosotros, ¿crees en mi presencia real, completa, en el sacramento? ¿Crees? ¿Ustedes también se van a ir? Qué fuerte, no es algo que nos confronta. Qué bueno que nos confronte. Los sacramentos, me gustaría decirles que es que es facilísimo, ¿no? Es totalmente disponible y es totalmente importante. Es difícil, o sea, nos vamos a presentar con tentaciones siempre, con un horario ocupado, con juntas de trabajo inesperadas, que yo tenía mi misa a la una y me pusieron junta. O yo tenía mi misa a las siete y media de la mañana y me pusieron junta. Ay, mi parroquia me queda muy lejos porque vivo en Cumbres García. Shout out. Siempre va a haber obstáculos. Pero aún así, siempre va a estar disponible, siempre va a estar disponible. Y si tú te haces de las tuyas para conseguir un buen confesor, no vas a tener que andar batallando y malabareando confesores así por la vida, ¿no? Pero también se trata de que tú quieras, que tú le respondas a Jesús, Señor, ¿a quién más? ¿Con quién más voy a ir? Muy bien. Entonces, vamos a, les quiero como, nada más decir algunas, algunas otras párrafos que, insisto, no vienen de mí, están mucho mejor estructurados porque hay mucha verdad en ellos. Nuestra oración se unifica en la Santa Misa, pues Dios se hace presente en la unidad. Así como murió para salvarnos a todos, se ofrece en la Eucaristía para toda la Iglesia Universal. Jesús es la ofrenda real para todos. Es el centro de la celebración eucarística. Vivimos las palabras que son presencia del Dios vivo en nuestro corazón. Palabras que arrancan el insoportable tedio, indiferencia, pesadez y maldad de nuestras vidas. Solamente hay un Cristo y donde quiera que se celebra una Eucaristía, allá está Él, con plena presencia. Por ser solo uno, no podemos más que compartirlo con los demás. Recibirlo en la unidad es la única forma de encontrarnos con Él. Y pues ya está, ¿no? Las cuatro cosas. No me faltó ninguna. Enseñanzas, comunidad, sacramentos y oración. Me faltó la oración. Sí me faltó una, díganme, díganme. Bueno, dice el Catecismo, y esto lo voy a parafrasear, pero estoy así súper segura que esta es la esencia de lo que dice el Catecismo. Que la oración es nuestra relación con Dios. La oración es nuestra relación con Dios, con un Dios que nos ama. Y nosotros podemos ir por la vida pensando que la oración es parte de mi relación con Dios. No, yo padrísimo, claro que voy a mi grupo de la iglesia, claro que voy a misa los domingos y comulgo y me confieso. Y claro que tengo amistades en Cristo. Y pues rezo de vez en cuando. Bueno, es que la oración es tu relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Pensamos, no, así yo bendigo los alimentos, padrísimo. ¿Qué más? A un amigo nada más lo saluda así como, eh, ¿y ya dices que es tu amigo? O con un amigo nada más le cuentas de ti, le cuentas de ti, le cuentas de ti, y no hay espacio para que él te cuente cosas. A un amigo nada más le pides y le pides y le pides. Más bien, no creo que sea tu amigo, más bien yo creo que es como tu banco, tu último recurso para que te salve de cosas, ¿no? Jesús es nuestro amigo, de verdad. Lo tratamos como tal. La oración es nuestra relación con Dios. Y sí, es nuestro medio. Decía, creo que es Santa, ay, Alexito Catalina, o Teresa de Liser. No me acuerdo la que decía, que orar es cuando nuestra alma se eleva a estar con un amigo que nos ama y que sea Dios que nos ama. Ahí están buscando la referencia. Bueno, al ratito me dicen, pero sí. No es nuestro deseo, no se trata de que a nosotros nos den ganas de rezar. Es Dios que ya les puso las ganas de rezar en nosotros. Y me gusta mucho, y esto lo platico con amigos que son médicos, y me dicen, sí, es cierto. Cuando hacemos ayuno, ya sea a propósito o sin querer, y nos acostumbramos a hacer ayuno de comida, estoy hablando de ayuno de comida. Puedanse a pensar en esto. De las de algunas veces que les haya pasado a ustedes, pues yo ya no desayuno en las mañanas, ¿no? X o Y razón, no desayuno en las mañanas. Pues no me da hambre, o sea, me deja de dar hambre a la larga, ¿no? Al principio sí me da hambre y luego ya se me quita. Pero la gente que tiene un desayuno así como rey en las mañanas, le quita su desayuno, no sé qué. Mi estómago, tipo, están de que con una cara así como súper tristes y así. Porque ellos desayunan bien en la mañana. Algo parecido pasa con la oración. Cuando no oras, pues te acostumbras y tu alma se acostumbra a no orar. Y pues no te dan ganas. Y ya te acostumbraste a de que, ay, buenos días, Señor. Gloria, honor a ti. Amén. Y ya. Y así, tu alma tiene solo ganas de eso, ¿no? Pero cuando, en cambio, has experimentado una vida de oración constante y más amplia, y la dejas de tener, es de que, ah, me falta. Mi alma, tengo hambre. Tengo hambre de orar. Una cosa pasa por la insulina, eso es lo físico. Coman porque su insulina se los va a pedir. Pero esta otra cosa es que es el deseo de Dios que te jala. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero, dice la carta de Juan. Cuidemos nuestra relación con Dios en la oración. Y, ay, no sé orar. Hay muchos, muchos, muchos recursos, ¿no? Está la oración para gente que es creativa. Búsquenos a San Ignacio de Loyola, que te da unas oraciones así súper de que, imagínate esto. Estás en el leal. Estás en el leal. Estás en el leal. Sí, para que tú te imagines, ¿no? A mí no se me da mucho rezar en la mente. Bueno, búscate un buen lector espiritual. Y estoy segura que eso va a ser una buena gasolina para seguir orando, ¿no? Hay incluso taller de oración y vida, ¿no? Del padre Ignacio de la Rayana, buenísimo. La gente que también le gusta mucho cantar y tiene el don de la música, bueno, implementa también eso, ¿no? Es parte de ti, ¿por qué no usarlo? ¿Por qué no regresarle el don? Bueno, pero oremos, oremos mucho y se van a dar cuenta que no sabían que tenían tantas ganas de orar. Y últimas preguntas. Y cerrando un poquito este tema de cómo vamos a hacer para, pues sí, para seguir a Cristo. Cuatro cosas, acordémonos. Enseñanzas de los apóstoles. Sacramentos, oración y fracción del pan. Sacramentos, no. Esos eran sacramentos. Otra vez, enseñanza de los apóstoles. Vida comunitaria, oración, sacramentos. Muy bien. ¿Qué pasa si yo tengo tres y una no la tengo? Siempre hay varios escenarios. Vamos a imaginarnos estos escenarios. Y ahí también el micrófono se los voy a andar pasando, así que gracias. ¿Qué pasa si yo tengo vida de oración y tengo vida en comunidad y soy asiduo a las enseñanzas de los apóstoles, pero no? Pues no tengo sacramentos. Es la que me faltó, ¿no? ¿Qué pasa si no tengo sacramentos y tengo todo lo demás? ¿Qué pasaría? Justo cuando a mí me preguntan con respecto a o que me dicen que hable con respecto a cuerpo, alma y espíritu, me gusta mucho relacionarnos o saber que somos un ser que tiene distintas áreas de nuestra vida. Y eso también aplica a nuestra vida espiritual. O sea, creo yo que si nosotros no tenemos, si tenemos todo esto, tenemos, ok, tenemos una buena relación con Dios, tenemos relaciones con amigos, si tenemos, este, sabemos las enseñanzas de la iglesia, pues al final nos falta lo vital que es la gracia que recibimos a través de los sacramentos. Si tenemos la gracia de los sacramentos, pero no tenemos con quien compartirla, tampoco se va a compartir el evangelio y se va a quedar ahí, si no tenemos esa vida en comunidad. O por ejemplo, si no tenemos esta oración con Dios, de nada sirve que recibir la gracia en los sacramentos porque no seguiríamos en ese como, en esa intimidad con esa misma gracia y tenemos que compartir y tener esa gracia en intimidad con Cristo. Entonces, creo que así como somos cuerpo, alma y espíritu, así también nuestra vida espiritual tiene que ser un todo para poder compartirlo todo, si tiene sentido. Uy, amén, ya las contestaste todas. Iba a pasar una por una, pero excelente trabajo, pareciera que fueras misionero de focos. Totalmente. O sea, si nos faltan los sacramentos, nos falta la gracia, nos falta la vida eterna y no te la pierdas, hermano. Si nos falta la oración, vamos a recurrir a nuestra autosuficiencia y neta nos vamos a dar cuenta que no podemos solos. Que no depende de nuestro trabajo únicamente. Si nos falta la comunidad, vamos a estancarnos y vamos a sentirnos solitarios. Y va a haber mucha, mucha, mucha de la experiencia que se vive en la iglesia y que por eso es bella, de la cual nos estamos perdiendo. Y si no tenemos las enseñanzas de los apóstoles, vamos a crear una iglesia a mi medida. Y eso es bien, 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 bien. Sí, eso es bien dañino, ¿no? Porque en vez de seguir al Dios verdadero, voy a seguir al Dios que soy yo, ¿no? Ese egocentrismo. Entonces, les quiero hacer una última pregunta y voy a hacerle fía en la que estos son ejercicios espirituales. Entonces les voy a dejar un ejercicio de tarea. De estas cuatro cosas, sacramentos, oración, enseñanza a los apóstoles y vida en comunidad. ¿Cuál? ¿Cuál es? Si estas son cuatro patas de la mesa, ¿cuál es tu pata que está flojita? ¿Cuál de esas cuatro? ¿Es la oración? Ah, perfecto, ya sé que voy a trabajar en una cuaresma. Son los sacramentos. Tengo que hacer entonces un espacio en mi agenda para poder recibir esa gracia santificante. Es la vida en comunidad. Uy, vamos a ser amigos. Qué padre, qué aventura. Son las enseñanzas de los apóstoles. Tengo mucho, mucho de donde aprender. Mucho de donde aprender. Y todo, evangelización activa lo tiene. Pero todo esto está padrísimo porque está en internet. O sea, tenemos todas las enseñanzas de los apóstoles en vatican.va. Increíble. Y de verdad se van a dar cuenta que todas las preguntas de fe que tienen, estoy segura que ya tienen una respuesta. Que algún buen católico ya se preguntó eso, le batalló y te lo está regalando para que tú no batalles. ¡Gracias!